sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaremos mostrando este tomo único de ediciones babilón que se llama el fantasma de agosto de takeru furimoto en cuanto a tamaño primero que todo quería compararlo con un tomo doble de hibrea españa para que puedan ver en cuanto a diámetro es casi igual un poco la que sobresale la sobrecubierta pero es un poco más angosto así que eso sería más o menos de las dimensiones que tiene el manga como podemos ver en la sobrecubierta cuenta con la portada obviamente el lomo tiene el título el nombre del autor el logo de la editorial y como en tomo antiguo de glennart y otra especifica el género del manga no sé si se alcanza a enfocar ahí sí que en este caso es un seine lo está en detalles plateados menos el título en un plateado brillante y por la parte de atrás una pequeña introducción al manga una ilustración y nuevamente especificación del género del manga la sobrecubierta por dentro tiene estas dos ilustraciones también en plateado de la protagonista está muy interesante estos detalles en plateado me gusta mucho que sea ese estilo de dibujo esto en papel fotográfico creo si no me equivoco no no es un acabado mate ni nada por el estilo en la portada del tomo en una ilustración en tonos celestes con el nombre de la editorial el título y el nombre del autor el lomo lo mismo que el lomo de la sobrecubierta pero con los mismos tonos celeste y en la parte posterior también tenemos otra ilustración en los mismos tonos celeste por dentro aquí pueden ver un poco del dibujo en cuanto a la lectura no es un detalle que he visto en muchas editoriales pero tiene una separación un margen para que ningún diálogo tope al manipularlo y leerlo también si pueden notar el empastado está a mi parecer muy bien hecho tiene muchas separaciones entonces dificulta que el tomo se malobre al leerlo en cuanto a no es muy rígido no es un tomo que se va a abrir ni va a costar abrirlo me parece que es un tomo interesante como mencioné es un tomo único si a alguien le interesaría saber un poco más de él puede preguntarme si sienten que faltó algo que mostrar y bueno eso sería por este vídeo espero les haya gustado y cualquier duda que tengan puede estarles preguntando aquí en los comentarios o por instagram hasta luego nos estamos viendo vamos a ver vamos a ver